¡Suscríbete al canal! Este es super bonito, este cuando lo vi yo pensé que era nuevo, pero en realidad, o me refiero nuevo como que, porque hay juguetes antiguos de Barney y hay unos que no. Este en particular yo pensé que era nuevo por la manera que está hecho, pero en realidad sí es antiguo. Vean, este dice Barney aquí, trae como un teclado acá y acá tiene su etiqueta que dice 2001, entonces sí es antiguo. Y este es musical, aquí si le aplanas, escuchen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al aplanarle, canta diferentes canciones y bueno, ya después de un rato pues te dice bye y se apaga. Pero sí, ese lo encontré. También encontré unos libros que se me hicieron padrísimos. Están, tienen un poquito de daño, todo aquí enfrente, pero en realidad no están rotos. Vean, está doblado de aquí. Pero están en buenas condiciones, sobre todo para ser antiguos. Ya se cayó, ya se cayó otra vez. ¡Oh, oh! Ahí está. Así para que no se siga cayendo. Pero vean, este como por ejemplo, este es de Garfield. Se encontré este. Y encontré otro más. Se encontré Longest Catnap. Y encontré este. Y estos son del 88, 1988. Bueno, aquel ya no lo revisé, pero supongo que es igual. Y vean, están súper bonitos. Se encontré este. Se encontré esos dos. Y encontré este. Vean este, qué padrísimo. Este es de los Tiny Toons. Dice Rock and Roar. Entonces, sí, este es de 1990. Y este es de los Tiny Toons. Está precioso este libro. Me encanta cuando encuentro libros así. A mí me fascina. Es de mis cosas favoritas que encontrar. Porque la verdad, me fascinan los libros así. Entonces, sí, encontré este. Y ahora les voy a mostrar otras cosas que encontré. Voy a tener que mover esto para mostrarles. Y vean, lo primero fue esto. Vean este, qué precioso está. Este viene siendo un Goofy. Y trae sus extremidades de, así como de vaino. Como de plástico duro. Está precioso. Y la parte de aquí es como de peluchito. Pero los brazos son duros. La cabeza, las piernas. Está genial este. Me encantó. Y este es original de Disney. Eso sí, encontré ese. Voy a poner ahí. Y encontré otro más. Y es el Pato Donald. Y es igual, también tiene sus extremidades así duras. Vean los brazos, las patitas. Y la cabeza. Está genial. Y este sí lo canso ver porque este lo trae por dentro. Pero en este se ve. Vean, son de Walt Disney World. Están súper padres estos. Entonces, encontré el Goofy y el Donald. Soho. Soho, que de la misma colección. Y encontré también a Baby Bob. Y esta no hace nada. Es nada más, no sé, una muñequita. Pero está súper linda. Me encanta esta. Vean, traigo un muñito aquí. Y pues es así. Y esta nada más dice Fisher Price Mattel. Entonces, no sé de qué año será. Pero supongo que es antigua. Y aparte estaba con él. De hecho, lo encontré en el mismo puesto. En el mismo lugar. Pero sí, está preciosa. Y también encontré a BJ. Vean, este viene siendo el amiguito de Barney y Baby Bob. Y es una figurita. Está súper lindo. Vean, trae sus cenizitos y así. Entonces, bueno, pues encontré este. Y lo último que encontré. Voy a poner este aquí porque está más chiquito el espacio. Porque también encontré esta. Vean, encontré esta de los Super Monsters. A mí me gustan los Super Monsters. Eso es como que mi gran secreto. Yo sé que es un programa así como para chiquitines. Pero me encanta ese programa. Se me hace súper divertido. ¿Por qué? Porque son como monstruitos y así. Y bueno, ya tengo tres de esta colección con este. Tengo a Drac. Tengo a Frankie. Y ahora tengo a esta niña. Brujita. Entonces, bueno, me dio muchísimo gusto encontrarla. Así que bueno, ya agregué. Y ya me gustan los videos de este video. Si te gustó, no olvides de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.